Y a niveles críticos llegó la ocupación de camas UCI en la clínica Bucaramanga. Así lo advirtieron directivos del centro clínico, explicando que del total de su capacidad está ocupado el 96.4%. Voceros de la clínica Bucaramanga reiteraron que los servicios hospitalarios y ambulatorios llegaron a niveles críticos, lo que afecta directamente la atención de pacientes COVID-19 y de otras patologías. En las últimas horas, el centro clínico se declaró en alerta roja, lanzando un llamado a la comunidad para que mantenga las medidas de bioseguridad y contención contra la pandemia. Todo con el objetivo de no llegar al 100% de la ocupación de camas de cuidados intensivos.